Bueno, mire qué fue. Bueno, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, invitó a almorzar a Jorge Sampaoli. La gente de prensa de Sampaoli acaba de avisar que no hubo fútbol, que no hubo charla de ideologías. Usted sabe que está en las antípodas, ideológicamente hablando, o políticamente hablando, el entrenador de la Selección Nacional Argentina, de Mauricio Macri. Por eso a algunos les llamó la atención que aceptara justamente. Pero es el presidente de la Nación. Y aparte lo cortés nos quita lo valiente. Totalmente. Si el presidente de la Nación te invita a alguien que le gusta tanto el fútbol, como Mauricio Macri, y aparte quiere saber de tus proyectos, de tus planes y de tu trabajo, por qué decirle que no. Y además, ¿sabes qué? Al margen de que es el presidente de la Nación y uno puede concordar o no con sus ideas, como en este caso no lo hace Sampaoli, si vos decís que la Selección es de los 44 millones de los argentinos, entonces, bueno, el presidente es una personalidad importante y en este caso, ¿por qué no ir a sentarse sin, obviamente, no imaginamos claudicar a las ideas ideales muy fuertes que tiene Sampaoli? Pero insisto, una cosa no quita la otra, ¿no? Y aparte, ¿sabés lo que me gusta de esto? Madurez. Madurez y diálogo. Totalmente. Podemos estar en las antípodas del pensamiento y de todas formas tener un diálogo fluido y constructivo. Perfecto. Bien, Sampaoli. Lo celebramos entonces. Muy bien. Very good.